El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, alertó que hasta el día de hoy, los estados deben más de 100 mil millones de pesos a 12 mil empresas industriales por concepto de proveeduría. Añadió que del total de las empresas a las que les adeudan los estados, un 5% ya está en una situación crítica. Expuso que la mayor parte de las empresas que están en esta situación, alarmante, es porque los estados no les han liquidado y ya han dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales. Señaló que las entidades que adeudan más dinero a los proveedores son Sonora, Coahuila, Nueva León y Michoacán. Al hablar sobre la situación económica del país, dijo que si no se trabaja en la reactivación real del mercado interno, seguirán los ajustes a la baja del crecimiento económico del país para el cierre del año. Ya aclaró que solo se tiene posibilidades de crecer al 3.4%, siempre y cuando el gobierno aplique algunas acciones para que se reactive la economía. Que se apresure el gasto de las compras de gobierno y haga la revisión de algunos impuestos para su eliminación. Señaló que es momento de que las autoridades hacendarias revisen la utilidad que ha tenido la aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEPS, que aplicó en 2014 a los productos con alto valor calórico, dijo que desde la perspectiva de la industria ha sido meramente recaudatorio y que no ha contribuido en nada para que se reduzcan los altos niveles de obesidad que existen en el país. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros a Nuestra Visión.